Hola chicos, bienvenidos a la primera parte de nuestra clase de cómo resolver ecuaciones de segundo grado. Bien, vamos a empezar haciendo una comparación entre las ecuaciones de primer grado y las de segundo grado. ¿De acuerdo? En las ecuaciones de primer grado la x siempre está elevada a 1, que nunca se pone como vosotros sabéis, pero sabemos que siempre ese 1 está ahí presente. Mientras que las ecuaciones de segundo grado, una de las x está elevada a 2, que es justamente esta que vemos aquí resaltada. Por otra parte, las ecuaciones de primer grado tienen una solución, mientras que las ecuaciones de segundo grado siempre van a tener dos soluciones. Vamos a ver esto más detenidamente. Esta ecuación de primer grado tiene como solución x igual a 2, y lo voy a comprobar sustituyendo la x por 2 y operando. Si opero, aquí en este caso tendría 4 por 2, 8, y aquí tendría 2 más 5, 7, con lo cual seguiríamos teniendo la expresión 8 más 2 por 7 igual a 22. Si efectúo 2 por 7, 14, 14 más 8 es igual a 22, y por tanto compruebo que sí, que el 2 es solución de esta ecuación. Pasemos a este lado. En esta ecuación de segundo grado vemos que el menos 2 es solución de la ecuación. Lo vamos a comprobar. Y sustituyo menos 2 en todos los lugares donde haya una x, obviamente. En la primera parte no puedo olvidar que tengo que elevarlo al cuadrado. Aquí tampoco puedo olvidar el signo y por tanto escribo un paréntesis. ¿De acuerdo? Y ahora voy desarrollando. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2 por 5 es menos 10. Pues aquí lo tengo. Más el 6 igual a 0. Y si ahora sumo 4 más 6 me dará 10, y el menos 10 igual a 0. Por tanto, menos 2 es solución de esta ecuación. Pero hay otra solución. Y esa otra solución es menos 3. Vamos a comprobarlo. Voy a sustituir la x por menos 3. ¿De acuerdo? Y escribo menos 3, lo elevo al cuadrado, más 5 por menos 3, y finalmente más 6. Y voy a comprobar que da 0. Menos 3 al cuadrado es 9. Y menos 3 por 5, menos 15. Pues aquí lo tengo. Si finalmente hago 9 más 6, tendré 15 menos 15 igual a 0. Con lo cual ya he comprobado la segunda solución de esta ecuación. Bien, pues ahora vamos a pasar al punto de cómo se expresan las ecuaciones de segundo grado. Y lo vamos a ver con dos ejemplos. Vamos a ver el primero que es x cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Bien, pues siempre tenemos que toda la expresión aparece al lado izquierdo del signo igual. Y a la derecha siempre igualamos a 0. Por otro lado, el orden en el que escribimos la expresión será primero el término con x al cuadrado, luego el término con x y finalmente el término independiente. Muy bien, pues ahora vamos a ver un segundo ejemplo de ecuación de segundo grado. Esta ecuación a priori no sabemos que es de segundo grado. Nos la presentan de esta manera. Entonces lo primero que hay que hacer es reordenarla, efectuar paréntesis, etcétera, hasta finalmente igualarla a 0 de manera similar a como hemos hecho aquí. Bueno, pues escribimos la expresión y ahora desarrollamos los paréntesis. x por 7x, 7x cuadrado, más x por 2, 2x. Y aquí tendría 3x por 2x, pues 3 por 2 es 6, y x al cuadrado. Y aquí tendría 3x por menos 1, menos 3x. Muy bien, aquí tendríamos la expresión. Ahora, esta parte que tengo coloreada en naranja, me la voy a llevar toda al lado izquierdo. Aquí por lo tanto se me quedará un 0. Y esto nunca puedo olvidar que le tengo que cambiar el signo. De manera que 6x cuadrado pasaría negativo y 3x pasaría positivo. Finalmente opero 7x cuadrado menos 6x cuadrado es 1x cuadrado. Ese 1 nunca lo pongo. 2x más 3x es 5x. Y finalmente el término independiente, el 6, aquí lo tengo. Nunca puedo olvidar que siempre hay que reordenar la expresión hasta igualarla a 0. Muy bien. En este otro punto vamos a ver qué tipo de ecuaciones o cuántos tipos de ecuaciones de segundo grado hay. Pues mirad, tenemos un primer tipo que se llama incompleta y se llama así porque no tiene término en x. Veis aquí que hay una 6x cuadrado menos 24 igual a 0. Y esta ecuación no tiene ningún término con la x. Os pongo aquí unos cuantos ejemplos para que os deis cuenta de que todas tienen la misma estructura. Todas tienen el término en x cuadrado. Todas tienen el término independiente. Pero no aparece el término en x. Bien. Segundo tipo. También es incompleta. Pero en este caso es incompleta porque no tiene término independiente. Vemos que tiene el término en x cuadrado. Vemos que tiene el término en x. Menos 9x. Pero no tiene el independiente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos para que nos demos cuenta de que siempre conservan la misma estructura. Es decir, término en x cuadrado, término en x, pero no hay término independiente. Y finalmente el último término, el último, perdón, tipo de ecuación de segundo grado es la ecuación completa. En la que vemos todos los términos. El término en x cuadrado, el término en x y el término independiente. Aquí os doy unos cuantos ejemplos para que comprobéis que en todas se mantiene la misma estructura. El término en x cuadrado, el término en x y finalmente el término independiente. Y en este apartado ya vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado. Empezaremos con la de primer tipo 1, que son incompletas, que no tienen término en x y que vais a ver que es muy sencillo de resolver. Para ello escribo la expresión y el 24 que lo tengo aquí restando lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado. En este caso con signo positivo. Ahora tengo aquí la expresión 6x cuadrado. Bueno, pues como el 6 multiplica lo voy a pasar dividiendo. Con lo cual me quedaría x cuadrado igual a 24 partido por 6 que obviamente vale 4. Pero la x no está despejada, está elevada al cuadrado. Y como sabemos que lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada, pues le hacemos la raíz cuadrada y finalmente la raíz cuadrada de 4 es 2. En este tipo de problemas siempre tenemos que recordar que las raíces cuadradas van precedidas por dos signos, el más y el menos. Porque de esa manera podemos ver los dos resultados que siempre vamos a buscar en las ecuaciones de segundo grado. ¿De acuerdo? Aquí os lo resumo. Primero despejamos de modo similar a las ecuaciones de primer grado. Después siempre vamos a tener una raíz cuadrada. Y finalmente las raíces cuadradas tienen dos soluciones, la positiva y la negativa. Nunca puedo olvidarme este detalle que es el que me da siempre la doble solución de estos problemas. Vamos a comprobar los resultados que nos han salido. En el primer caso tengo que la x valía 2 con signo positivo. Pues ese 2 lo llevo a la expresión. Lo llevo aquí. Y lo tengo que elevar al cuadrado. Muy bien. Pues lo escribo. Lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Por 6. 24. Y 24 menos 24 es igual a 0. Con lo cual sí, compruebo que la ecuación se verifica, se da. Está bien resuelta. Vamos a comprobar la segunda solución. La segunda solución es menos 2. Muy bien. Pues escribo la expresión y sustituyo la x por menos 2. No me olvido nunca del paréntesis. Lo elevo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. Pues lo tengo aquí. Y 6 por 4 es 24. Menos 24 es 0. Y de esa manera compruebo que menos 2 también es otra solución de nuestra ecuación incompleta. Bueno, pues veamos ahora cómo se resuelven las ecuaciones de tipo 2 incompletas que no tienen término independiente. En este caso vamos a operar de manera distinta. Vamos a fijarnos que la x aparece en ambos términos y por tanto la puedo sacar factor común. Con lo cual al sacarla me quedaría dentro del paréntesis 6x menos 18. Y todo igualado a 0. Y ahora veo que tengo un elemento que es ese de ahí y el otro elemento que es lo que hay dentro del paréntesis. Veo que tengo el producto de dos elementos. X y 6x menos 18. Y ese producto es igual a 0. Por lo tanto la conclusión es que si el producto de dos números, dos elementos da 0. Pues entonces o bien uno de ellos es 0 o bien el otro vale 0. Y esa reflexión es la que nos va a llevar a las dos soluciones que estamos buscando. Vamos a coger la expresión que ya tenemos aquí con la x a cada factor común. Y por una parte cojo el primer elemento, la x, y la igualo a 0. Y esta va a ser siempre una solución de la ecuación de segundo grado. x igual a 0. Ahora cojo el otro elemento. 6x menos 18. Y lo igualamos a 0. En este caso tengo una ecuación de primer grado que despejó. Como ya sabemos hacer, el 18 lo paso al otro lado con el signo contrario. El 6 lo paso dividiendo con lo cual tendría x igual a 18 entre 6 que es 3. Aquí tendríamos la segunda solución de nuestra ecuación. Y finalmente vamos a comprobar. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar la primera solución. x igual a 0. Escribo la expresión de partida. Y donde pongo x, en este caso voy a poner 0. Lo elevo al cuadrado y aquí lo multiplico por 18. Obviamente voy a tener 0 menos 0 igual a 0. Y eso corrobora que el valor 0 es solución de la expresión que teníamos que resolver. Vamos ahora con la segunda solución. 3. Pues escribo la expresión. Y donde pone x, ahora pongo 3. Con lo cual tendría 3 al cuadrado menos 18 por 3. Perdón, aquí multiplicado por 6. 3 al cuadrado es 9. Por 6, 54. 18 por 3 también es 54. Con lo cual tendríamos 54 menos 54 igual a 0. Y comprobamos que 3 es también solución de la ecuación. Muy bien, pues ya solamente vamos a terminar con unas breves indicaciones. Las ecuaciones de segundo grado tienen siempre dos soluciones. Y estas soluciones pueden ser números enteros, más 4 y menos 4. Pueden ser números fraccionarios, más 2 tercios y menos 2 tercios. O pueden ser raíces cuadradas no exactas. Como por ejemplo, más raíz de 3 y menos raíz de 3. En este caso no calcularía el valor de la raíz, sino que lo dejaría así. Y nos queda un último apartado en el que veríamos que hay ecuaciones de segundo grado que no tienen solución. ¿De acuerdo? Veamos este ejemplo. X cuadrado más 9 igual a 0. Como es del tipo 1, el 9 lo paso al otro lado con signo negativo en este caso. Y al querer hacer la raíz cuadrada, me sale la raíz cuadrada de menos 9. Que como vosotros sabéis, no existe. Entonces, en este tipo de ejercicio, terminaríamos el ejercicio expresándolo con este símbolo que significa no existe. Y diríamos que la solución de la ecuación de segundo grado no existe. Muy bien, pues este es el final de la primera clase sobre ecuaciones de segundo grado. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en la segunda. Bye bye.